¡Cati! ¡Sí, mamá, ya voy! ¡Pincer! ¡Estoy ordenando las medias! ¡Ayúdenme a juntar estos juguetes, chicos! ¡Ya va, mamá! ¡Ya va, estoy juntando mis zapatillas! ¡Se tienen que bañar, chicos! ¡Ya voy! ¡Mamá! ¡Caterina, mamá, se sopa! ¡Vamos! ¡Sí, a vos primero! ¡Apúrense! ¡Cati! ¡Cati! ¡Cati, ¿dónde estabas, Cati? ¡No sé, mamá! ¡Está va ahí jugando! ¡Vamos! ¡Si querés! ¡Vamos! ¡Vamos a bañar! ¡Vamos! ¡No, mamá! ¡Dale, Cati! ¡Vamos! ¡Vamos a bañarte, Cati! ¡A bañar, a bañar, a bañar! ¡A bañarse, a bañar! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡Yo estoy juntando mi ropa para ir a la iglesia! ¡Me voy a poner bien lindo! ¡Me voy a poner perfume! ¡La, la, la! ¡Piter! ¡Sí, mamá! ¿Qué pasa? ¡Por fin te encontré! ¿Dónde estabas? ¡Eh! ¡Estoy juntando las cosas, mamá! ¡Mmm! ¡A bañarse, Cati! ¡A bañarse, Cati! ¡A bañarse, Cati! ¡Vení! ¡Vení a bañarse! ¡A bañarse, a bañarse! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Qué lindo bañarse! ¡Estos chicos! ¡Ya va a venir la ceño y no se quieren bañar! ¡Hay que ir a la iglesia porque tenemos un lindo cumpleaños! ¡Ah, cierto! ¡Ah, cierto! ¡Vamos, chicos! ¡Apúrense, no me combino! ¡Apúrense! ¡Vení a la ceño a buscarlos, chicos! ¡Este, Rosa, no! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esta, comenta, comenta, comenta! ¡Sí! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, ¿cómo están? ¡Hola! 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 ¡Hola, ¿cómo están? ¡Estoy listas! ¡Hola, están! ¡Escuchen, Blaine! ¿Están preparados? ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Se pusieron perfumes, se bañaron? ¡Sí, sí! Bueno, ¿están listos para cantar? ¡Sí, sí! Pero yo quiero decir algo! ¿Qué? ¿Qué quieren decir? Bueno, quiero decir, el cantar, Jorge, feliz, 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 cumpleaños! ¡Sí! ¡Y a la hermana Estela! ¡Sí! ¡Y a Josué, a Cor y a todos los pentecostales de Guiñar! ¡Sí! ¡Muy bien! Chicos, ¿qué les parece si les cantamos el feliz cumpleaños a la iglesia? ¿Qué les parece? A ver, vengan todos, vamos. A ver, ¿cómo le decimos a la iglesia? ¡Felic orgán al oficio! 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 Am ah! Y el primer tejido, yo me llego a trabajar con tanto cariño Y el tejido se llama para ti, todas las horas a mí Y el tejido se llama para ti, y el tejido se llama para ti Y el tejido se llama para ti, y el tejido se llama para ti Yo se les doy un video deих años bebidos ¡Todo el río! 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 ¡Todo el río ¡Bravo!